En este día queremos reconocer la gran labor de las mamás sordas, pues sabemos que se esfuerzan, preocupan, consienten y están pendientes del cuidado de sus hijos. Siempre están allí con ellos. Reconocemos esta gran labor y sabemos que su anhelo es que sus hijos logren un gran futuro, que a través de la incidencia en unidad y participación que tengan en estos momentos, aportarán al sueño de ver a sus hijos en diversos contextos, como entidades públicas, privadas, cumpliendo sus derechos y no teniendo barreras de acceso. Es por eso que en este día reconocemos a las mamás sordas y les decimos ¡Feliz Día de las Madres!